A la orilla del Jordán, descalza el alma y los pies, bajan buscando pureza, doce tribus de Israel. Piensan que a la puerta está el Mesías del Señor, y que para recibirle gran limpieza es menester. Pajan hombres y mujeres, pobres y ricos también, y Juan sobre todos ellos derrama el agua y la fe. Más porque ha de alabar a la pureza, ¿por qué? Porque el bautismo hoy empieza y ha comenzado por él. Pajan hombres y mujeres, pobres y ricos también, y Juan sobre todos ellos derrama el agua y la fe. Más porque se han de alabar a la pureza, ¿por qué? Porque el bautismo hoy empieza y ha comenzado por él. Porque el bautismo hoy empieza y ha comenzado por él. Amén, 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 amén.